Bueno, hoy día martes tenemos condiciones favorables, si bien unas mínimas en el orden de los 2, 3 grados, que es una de las más bajas de los últimos momentos, y esto se debe a un anticiclón que abarca toda la provincia de Buenos Aires, que tiene un valor central de 1.020 octopascales, en realidad va a perdurar este sistema y nos va a dar un día martes con soleado, una máxima del orden de los 14 grados y el viento moderado del sector noroeste. El sector noroeste va a ayudar a que la temperatura se maneje en esos valores y además el cielo despejado. Después ya tenemos un miércoles con nubosidad variable, algo inestable, los vientos rotando al sector sur, y ahí ya la temperatura va a estar al orden de los 13 grados, 12, 13 grados, la máxima y la mínima del orden de los 4 o 5 grados. Después tenemos condiciones favorables, sin precipitaciones, para jueves, viernes, sábado y domingo. El jueves con nubosidad variable, unas temperaturas máximas de los 13 grados y las mínimas del orden de los 5 o 6 grados, ya con algo de sol, parcialmente nublado, el viernes parcial nublado, una tarde soleada, y la máxima ahí empieza a subir nuevamente a los 14 grados. Y para el sábado y domingo esperamos entre 15 y 16 grados de máxima, 16, probablemente sea entre sábado y domingo, y eso las mínimas del orden de los 6 o 7 grados, es decir que bastante adecuadas para la época, sin precipitaciones, con nubosidad variable, por momento soleado, por momento parcial nublado. Y sí se espera para ya la otra semana, el martes probablemente, entre 8 y 9 de junio, alguna precipitación débil, pero las temperaturas hasta la primera quincena se mantienen las mínimas entre los 4 o 5 grados y las máximas entre los 14 y los 16 grados. Es decir que empezamos junio, el mes que decimos del invierno, todavía sin esos inicios de entrada y de frío, y eso es bastante favorable. Después, los pronósticos de tendencia climática hablan de un aumento del régimen de precipitaciones, levemente por encima de la normal, y los valores de temperatura también se mantendrían levemente por encima de los valores estadísticos normales, es decir que las condiciones por ahora son favorables. El pasado fin de semana tuvimos intensos vientos en Mar del Plata y en la zona, ¿esto por el momento no va a volver a ocurrir? No, por esta semana no se esperan vientos fuertes, y como dije anteriormente, en realidad son condiciones buenas teniendo en cuenta la probable precipitación y ese nublado el día miércoles, las temperaturas bajas del día de hoy, y ya después que se componen un poco con el tema soleado por la tarde, entonces da condiciones en promedio favorables. Y después, sin precipitaciones, por lo menos hasta el 9 de junio, entonces podemos hablar, e incluso estamos hablando de toda la primera quincena de junio sin valores térmicos por debajo de 0 grados. Gracias. 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 Gracias.